¡Qué linda voz! ¡Qué buen tema! Obviamente, ¿cómo te sentís, Gloria, de haber recibido esta enorme cantidad de demostración de cariño y de afecto de tus amigas que te han hecho este regalito sorpresa, en el cual simplemente nosotros hemos sido cómplices amorosos de esta humilde pretensión que han tenido tus amigas? Ay, la verdad, Patri, es el mejor cumpleaños que voy a pasar y estoy pasando desde ya, porque, no, 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 el corazón se me sale de alegría. Le agradezco a todas las chicas, Manu Lober, a mis otras chicas de otro grupo. Gracias, chicas, gracias. Ustedes saben que las amo, las amo, las amo. Bueno, hablando de amor, te hago una preguntita, Gloria, porque me parece que es muy importante. Una, y yo, ojo, el título te lo pongo yo y va por mi cuenta, esto de ser presidenta del Club de Fans de Manuel José de Córdoba, o por lo menos de Córdoba Capital. No circunscribimos a esto. ¿Qué sienten por el artista? O sea, ¿qué llegan a sentir por el artista? Porque yo creo que esto va increciendo. Es como que primero te gusta cómo canta, después te resulta simpático, después te resulta carismático, atractivo. ¿Qué es lo que van sintiendo? ¿Vos lo sentís como un hijo ahora, a Manuelito, por ejemplo? Sí, sí, sí. Es un hijo más. Es un hijo. Yo lo amo, lo amo. Yo, o sea, lo conocí a Manuelito en Yo Me Llamo, porque me gusta ver, ando espiando siempre el YouTube, y veo este programa, que me encantan ese tipo de programas, y cuando lo escucho cantar, digo, ¿y esa voz? Ay, no, por favor, digo yo. ¿Esa voz? ¿Esa voz? No, digo yo, claro, del primer momento, digo, no, pero no puede ser que esté un chico participando en un reality. Que sea un profesional. No, y aparte de que le hayan puesto la música de José José, de que esté haciendo playback, pero con la voz de José José. Ah, loco. Y bueno, me quedé viendo. ¿Qué quedó usted? Ay, no, 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 no. Bueno, y después vino lo que vino, él explicó su situación, y bueno, y ahí ya, como yo ya era, y sigo siendo fans de José José, este, ay, no, no, me impactó, y de ese momento empecé a amarlo, a amarlo como lo amo, lo amo, lo amo. ¿Y te gustaría que, por ejemplo, no sé, Manuel José, ahora te diría, te dijera, hola, Gloria, buen día, por ejemplo? Ay, no, me muero, me muero, Patricio, por favor, me muero. ¿Se podrá, Manuel? Ay, no. ¿Hola? ¿Hola? ¿Nos estará escuchando, Manuel? No, creo que no recibe nuestro audio, creo que no recibe nuestro audio, pero vamos a corregirlo, vamos a corregirlo, y conversamos con Manuel José. Realmente, no está recibiendo él nuestro retorno, pero lo vamos a solucionar, y vamos a hablar con Manuel José directamente, aquí. Manuel, querido, buen día. ¿Hola? Hola, Manuel. ¿Ahí? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo va? Bien, bien, gracias a Dios. Manuel, no sé si escuchabas a nuestra querida Gloria recién haciendo un raconto de todo lo que había sido su evolución en tu, en su admiración hacia tu persona, hacia tu capacidad artística, hacia tu carisma, hacia tu don de gente. Qué bonito, qué bonito, qué bonita experiencia, y qué bonita forma en que lo expresan, y sobre todo que apenas me están ustedes conociendo, descubriendo, pues, a través de estos medios digitales. Me siento muy contento, muy halagado de esos tan bonitos que expresan. Muchísimas gracias. Manuel, vos sabés que esa es una de las cosas que realmente a mí me causó mucha admiración, y es el hecho de que nosotros desde Argentina, particularmente quien te habla, no tuvimos la contaminación que han tenido otros lugares, como he podido observar algunos medios mexicanos, algunos otros medios colombianos, donde se han preocupado más de la cuestión personal que de la cuestión artística. Digo yo, ¿por qué se complican tanto la vida con un montón de situaciones que tienen que ver a la vida particular del artista, cuando deberían estar hablando de su técnica vocal, de su capacidad interpretativa, del hermoso repertorio que tiene, de que está recuperando el romanticismo para todos aquellos que lo extrañaban muchísimo, ¿no? Pues, ¿cómo me conmueve, estimado Patricio, estas palabras? Porque, pues, es realmente el enfoque que nosotros siempre hemos querido darle, y hemos estado batallando y luchando mucho contra eso, precisamente. Lo que pasa es que a veces la prensa rosa, la prensa amarillista, llega a ser un negocio a través de algo que pronto no es tan relevante, pero te olvidan de lo importante que es realmente el talento, lo que uno está haciendo como artista. Y creo que la forma en que tú lo ves y lo expresas, pues, es un mensaje directo, realmente, de lo que nosotros hemos querido hacer durante toda nuestra carrera. No, y vos, tú sabes, acá me voy a acomodar también a la verba que ustedes tienen, tú sabes que nosotros aquí, participando de algunas publicaciones del Club de Fans, hemos visto cómo realmente te cuidan, cómo te miman, cómo intentan de que nadie perjudique el accionar fraterno, cordial, que tiene cada una de las integrantes del Club de Fans. Hay veces que hay interrupciones, es decir, hay gente que se involucra en un grupo sencillamente para hacer malos comentarios, que no tienen que ver precisamente a lo que el Club de Fans busca, y quedate tranquilo que te defienden muy bien, están muy atentas a cualquiera que quiera perjudicarte con un comentario negativo, y refuerzan permanentemente tu capacidad de ser humano, tu bonomía, tu excelente actitud frente a las personas, tu carisma, tu cariño innato. Y eso es lo que nosotros también queremos recalcar. Yo he decidido no contaminarme absolutamente con nada que no tenga que ver con lo musical, con lo artístico. Y ahí es donde sinceramente te aplaudo de pie, Manuel José, porque con tu juventud y con tantas adversidades, tantas adversidades, has podido salir adelante, darte el lugar que te corresponde, y todavía aún más hay que seguir trabajando. Y te quería preguntar si te sentís, porque veo también de dónde son tus admiradoras, te sentís un poco más mexicano, inclusive obviamente también por una influencia sanguínea, te sentís un poco más mexicano que colombiano, estás en una disyuntiva mitad y mitad, ¿cómo te sentís? Bueno, eso es muy importante recalcarlo, porque gracias al apoyo impresionante de todos los amigos del Club de Fans, pues es que nosotros siempre nos mantenemos concentrados, motivados, olvidando pues todas esas adversidades, o de pronto vicisitudes que hemos tenido en contra. Yo no me preocupo de esas cosas, porque primero que todo estamos siempre bajo el amparo del refugio de Dios, que es el que dirige toda nuestra vida, y estamos siempre haciendo su voluntad. Y segundo, pues el apoyo de tantas personas hace que lo demás no interese, que lo demás no importe. Queda muy pequeñito en comparación a todo lo que me brinda mi público, que me quiere, que me da tantas muestras de amor cotidianas. Entonces, todo ese apoyo impresionante es el que me mantiene a mí siempre tan motivado para seguir y para ponerle el pecho y la frente a todo. Y bueno, pues claro, México se ha convertido para mí en una segunda parte, ¿no? Eso es insustible, porque me han recibido con tanto amor, con esos brazos tan abiertos, con un corazón tan grande, que pues yo no me he sentido en ningún momento extranjero en México. Y ahorita que por las redes sociales recibimos tantos mensajes de tantos otros países que también he tenido la fortuna de visitar, pues yo creo que esas barreras de nacionalidades pues se han superado, se han roto, porque no existen en el momento en que se unen a la carrera y a los proyectos de Manuel José. Exactamente. Hablando de la carrera y de los proyectos de Manuel José, calculo que se tienen que haber engrandecido. Más allá de la agenda que vos ya tenías programada y que habrás tenido que suspender con sold out en la mayoría de tus presentaciones en México, porque así sabíamos que tus presentaciones eran, no quedaba gente ni siquiera para que estuviese en la calle, todo el mundo copando tus entradas a los pocos minutos que estuviesen a la venta, habrán quedado en el tintero un montón de shows, un montón de presentaciones. Ahora se irán sumando una cantidad enorme en otros países del mundo. Claro, así es. Mi manager ha hecho un trabajo muy juicioso, muy depurado, para que haya un orden primero que todo y podamos cumplir con todas las solicitudes que hemos estado recibiendo de México y de tantos otros países. Pues precisamente nosotros también teníamos una gira aquí muy importante en Colombia, donde yo ya llevaba un poco más de dos años, tres años, que no me presentaba aquí en los teatros de mi propio país. Y eso fue debido al trabajo que hemos estado haciendo también a nivel internacional. Entonces, pues, bueno, alrededor de 40 shows, lo que vamos a hacer es no tomar compromisos nuevos hasta no darle cumplimiento a los compromisos que ya estaban pactados antes de la pandemia. Entonces vamos a irle dando cumplimiento a todos los compromisos, a todos los contratos que teníamos. O sea que para las personas que ya habían incluso adquirido sus boletos, y ya estaban pendientes de las fechas, pues lógicamente se nos atravesó esta situación mundial, pero vamos a darle cumplimiento a todas esas presentaciones. Y lógicamente, pues, Argentina está muy en nuestro corazón, he tenido ya la oportunidad de visitarlos, y también tenemos un proyecto muy especial para ese gran país. Ah, qué lindo. Imagínate si te pudiéramos tener en Córdoba, sería lo máximo. Maravilloso, claro, y mi madre ayer. Conoce muy bien a Argentina, tiene sus raíces ahí, ha trabajado muchísimo ahí durante muchos años con Tony Camo, el mentalista. Ah, sí, 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 claro. Sí, lo conoce muy bien. Entonces, pues, bueno, allá tenemos muchos amigos de parte de mi manager, así que eso nos da la oportunidad de que ya tengamos los proyectos abiertos ahí, y también, pues, nuestro querido Cacho Rubio, que también nos va a conocer. Cachito, sí, señor, Cachito, somos amigos con Cacho, claro que sí. Es un gran amigo nuestro, y a quien le enviamos un saludo especial, a ver si de pronto después lo escucha. Así que, bueno, yo creo que muy pronto estaremos por allá. Sí, sí, tenemos contacto con Cachito y tenemos contacto con su hija también, así que con gusto vamos a hacerle llegar tus saludos. Mientras conversamos, mi querido Manuel, vamos recibiendo algunas consultas. Hay un llamado, mejor dicho, hay un WhatsApp que nos pregunta, ¿se va a presentar en Miami dentro de lo que tiene previsto? Nosotros teníamos ya una mina programada en Estados Unidos, ya se estaban arreglando las fechas y los lugares, pero, pues, bueno, toda esta situación nos ha hecho replantearnos nuevamente todo, posponer todo, pero sí, Estados Unidos también estaba en el proyecto muy cercano para empezar ya a presentarnos allí. Aquí hay otro que consulta, dice, pensando en las canciones de José José, ¿cantarías Volver a Creer? ¿O qué otra canción de José José? Es una canción que... Sí. Bueno, es una canción preciosa, solamente él la interpretó, solamente él la ha hecho, porque fue una canción, pues, hecha precisamente para él, para su situación de vida, para todo lo que le tocó vivir, y yo creo que podría ser una opción bonita más allá. Manuel, es complicado, es más difícil poder preparar un repertorio nuevo, o ampliar el repertorio que vos ya tenés estando en cuarentena. Está bien, vos vivís permanentemente comunicado con tus seguidoras y tus seguidores a través de las redes, pero no es lo mismo el contacto persona a persona, ¿no? Mirándolos ahí en la primera fila de un show, de un teatro, y recibir el aplauso como respuesta, vos decís, no, me parece que este tema les gustó más, lo vitorearon, me aplaudieron más fuerte, quizás lo debería reemplazar por este otro. Pero me parece que se complica un poco con la virtualidad esta cuestión, ¿no? Bueno, pues sí, la parte virtual, digital, pues limita mucho ese contacto físico, ese contacto que produce la emoción, la pasión del momento, pero yo creo que dentro de un repertorio tan amplio como el que tenemos, se le da siempre mucho gusto a todo el público. Y lo que yo hacía dentro de los conciertos presenciales hasta las últimas fechas era ir cambiando algunos temas, ir metiendo otros para estar pariendo un poco, y también hacíamos resúmenes a través de Pocurris, porque son tantos los temas y tantas las canciones que a veces teníamos que hacer Pocurris para poder juntar varias canciones en un solo tema. Eso es lo que da, es lo que produce, pues, un repertorio tan amplio y tan excelente como el que estamos interpretando ahora. Manuel, la responsabilidad que tenés encima de tus hombros, calculo yo que ya te habrás dado cuenta cuál es, el hecho de devolverle el romanticismo a la gente, volver a convertirte en un representante de la voz romántica del mundo, ¿no te genera como una hiper responsabilidad? Por supuesto, y siempre lo he reconocido, porque desde que yo empecé a cantar, pues, sabía que había un espacio, un vacío muy grande dentro de la industria musical, en el que la balada fue quedando a un lado, fue quedando en el olvido, y que los grandes exponentes de la balada, pues, también poco a poco han ido desapareciendo por su edad, por sus capacidades físicas, pues, ya no tenemos esos grandes exponentes, ya quedan muy pocos. Entonces, pues, retomar esa bandera del romanticismo con un aire nuevo, renovado, pues, produce en mí esa responsabilidad, ese compromiso tan grande que yo he adquirido con todo el público hispano. Así que, bueno, pues, yo la estoy asumiendo primero con mucho amor. También con esa gran encomienda que don José me hizo directamente cuando me dio su bendición, me dio su beso y me dijo, síguele cantando al amor, a la unión de las parejas, para que la gente sea feliz. No lo olvides nunca. Porque él reconoció que esto que tenía en la garganta era un don de Dios. Entonces, él me encargó, yo siguiera como comunicador de ese amor, el amor al que él mismo siempre le cantó. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo, precisamente, con mucha felicidad, pero con mucho compromiso. Correcto. Eso, sin ninguna duda, se ve en el resultado, es decir, la calidad interpretativa, no solamente tuya, sino de los músicos que te acompañan y de los arreglos con los cuales están hechos los temas. Ahora, me gustaría que la saludaras a Gloria, porque está muy esperanzada en poder oírte, sobre todo faltando muy pocos días para su cumpleaños. Ah, qué bien. Pues bueno, que sea ya desde ahora una celebración, la fecha especial. Un saludo desde Colombia, con un abrazo gigante, y muchísimas gracias por ese cariño tan grande, por ese apoyo que ahorita le comienzas a brindar. Dios te bendiga y te felicito de una vez por tu cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Hola, Manuel José. Buenos días. Un gusto hablar contigo. Muchas gracias por tus saludos, por mi cumpleaños. Es el mejor cumpleaños de mi vida, el tener el saludo tuyo. Qué linda. Y para mí va a ser inolvidable. Hasta que Dios me lleve, va a ser inolvidable. Lo voy a sentir siempre en mi corazón. Te amo, te admiro. Qué linda, mi amor. Mi hijo, o sea que tú eres mi séptimo hijo. Tú eres mi séptimo hijo. Y te amo, te amo tanto, te amo tanto. Te amo tanto. Así como amé a José, José, te amo a ti también. Así que muchas gracias, mi Manuelito querido, como yo te digo. Mi Manuelito. Gracias, Manuelito. Te amo tanto, te amo tanto. Aquí queda también en el corazón y en el afecto muy grande. Porque pues esto comienza a ser esa historia tan bonita, también que vamos a crear con todo nuestro público en Argentina, con ustedes que nos comienzan a abrir las puertas allá, de su gente, de todos los que los escuchan. Muchísimas gracias por ese amor tan bonito, tan sincero. Yo lo percibo así, así sea la distancia. Muchas gracias. Gracias, Manuelito. Gracias. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y un gran beso a esa madre tan adorable que tenés. Porque, ay Dios mío, madre, madre, madre. Qué bien que has criado a ese hijo, Dios. La vamos a rescatar a Gloria porque ya está en un mar de lágrimas, así que la vamos a rescatar un poco para que pueda sentir verdaderamente la emoción que en este momento le embarga. Manuel, un abrazo muy grande. Lo que sí te podés quedar tranquilo, que por lo menos con quien te habla, no vas a hablar nada más que de música. No vamos a detenernos ni vamos a distraernos un solo minuto aclarando nada que no tenga que ver con tu repertorio musical, tu calidad interpretativa y tu bonomía. Así que no vas a perder un solo minuto teniendo que aclarar absolutamente nada, ni siquiera una cuestión legal, ni una opinión, nada, nada, nada. Te queremos así, tal cual como sos, un intérprete romántico por excelencia, una nueva voz que viene a recuperar tantos recuerdos, tantos valores, que por ahí alguno ya hasta había olvidado. Felicidades, Manuel José, seguí adelante, nosotros apoyándote desde Argentina. Muy estimado Patricio, me da mucho gusto, mucha alegría que personas como tú, con cuantas calidades y cualidades personales y profesionales estén en este momento en la posición comunicadora que tú tienes y que comuniques siempre esas cosas positivas, esos mensajes tan positivos, tan bonitos, que engrandecen el alma de quien lo escucha. Gracias a ti por permitir que yo llegue hasta ustedes y bueno, seguimos compartiendo el mensaje del amor, el mensaje de las cosas positivas, de esta nobleza y de esta bondad que es lo que debo siempre permitir. Dios te bendiga siempre y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, un fuerte aplauso para Manuel José, fuerte el aplauso aquí en el estudio, claro que sí, y bueno, ahora nos resta escuchar tu música. Así que un fuerte abrazo desde Córdoba, Argentina, Manuel. Bueno, pues mi abrazo para Córdoba y para toda Argentina, que yo sé que nos escuchan a través de su radio y también para todos los que en este momento a través de la señal internacional del internet, pues nos escuchan y nos acompañaron en esta entrevista. Mi abrazo para todos. Un feliz y bendecido domingo. Felicidades para ti también, un abrazo enorme. Señoras, señores, jóvenes, Manuel José, hablando en exclusiva para FM Presencia 101.1 y este programa, que es domingo. Aquí les habla, Patricio Pato Cabal, orgulloso de tener la gloria, orgulloso de tenerlo a Manuel José y orgulloso de tenerlos a ustedes, mis queridos pertenecientes. Gracias, Patricio Pato Cabal, orgulloso de tenerlos a ustedes, mis queridos pertenecientes. Ya ni a la eternidad por tocarte, sé que de alguna forma me dejes sentir, contigo me siento más cerca del cielo y a casa ya no quiero ir, quiero disfrutar el momento, solo puedo tu vida anhelar, tarde o temprano se acaba y esta noche no te quiero extrañar, y no quiero que el mundo me vea, tal vez nunca lo entenderá, aunque al final todo se rompa, como yo nadie me podrá amar, como yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sintonízate! ¡Sintonízate! ¡Sintonízate con la estación que reúne lo mejor de la música! ¡Sinto un auto, veinticuatro horas de sensaciones que despiertan tus sentidos! La radio de los éxitos Redes sociales conectadas con lo más íntimo de tu ser Donde cada voz se une a este combo de hits en el aire que respiramos todos ¡Sinto un auto, veinticuatro horas de sensaciones que despiertan tus sentidos!